Hemos oído de motos muy modernas, motos que hacen muchas cosas, motos conectadas. ¿Qué es eso? Aquí más detalles. El primero es cuántos han perdido una moto y se han enterado incluso que está en determinada zona de la ciudad, pero no la pueden recuperar. Con nuestro producto, eso ya no va a suceder porque nosotros estamos en capacidad de apagar remotamente la moto. Eso lo vamos a ver en un testimonial ahorita. Por otra parte, el hecho de que nosotros podamos tener ciertos recordatorios, podamos mirar la velocidad a la cual se está conduciendo el vehículo, si se está o no cumpliendo con las normas de seguridad, eso también nos ayuda. Y por último, yo creo que es muy importante la asistencia, la posibilidad de estar en contacto con una ambulancia, de poder estar en contacto con la policía a través de un botón de pánico que incluye el producto. De una serie de evoluciones en las que estamos pensando. Entonces, solo para que se den una idea de esto, piensen en un seguro para la moto, piensen en los mantenimientos de los vehículos, piensen en tarifas preferenciales para los usuarios de las motos cuando llegan a ciertos establecimientos que aparecen en el mapa de la aplicación. Entonces, en realidad, este es nuestro primer paso para crear una comunidad de moteros y todo lo que existe detrás de satisfacer las necesidades de ese grupo de personas, donde están muchas personas que trabajan con su vehículo, pero también hay personas que tienen la moto como un medio de recreación o como un medio de descanso. Para ambos vamos a tener servicios de acuerdo con sus necesidades. Entiendo que hay una aplicación que vamos a poder descargar donde cada usuario va a tener como su cuenta. Correcto. Esta es la aplicación de vehículo conectado, que en este momento se puede descargar por el Play Store, se puede descargar también en iOS. Próximamente va a estar en nuestra Super App. Esta aplicación como tal, yo inscribo mi vehículo. Yo puedo tener varios vehículos aquí. Puedo tener hasta 24 vehículos en la aplicación para seguir. Entonces, en este caso tenemos una moto que se llama Moto Demo Lanzamiento, que ustedes pueden apreciar que está encendida. ¿Sí? Hagamos de cuenta que él se llevó mi moto. Entonces, por favor, yo voy a recuperar mi moto. El primer paso de recuperar mi moto es apagar el motor. Entonces, en este momento estoy apagando el motor. ¿Ya? Muy bien. Lógico. Y además, el apagado de la moto es seguro. Es decir, tampoco se trata de que paren seco, sino que lo que empieza es a disminuir progresivamente la velocidad, ¿cierto? Tampoco queremos que el que se lleve la moto sea accidente con la moto. Uy, eso es muy consciente. Nos estuvieron hablando de la seguridad vial. Bueno, entonces, supongamos que ya logramos recuperar la moto, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a encender. Encender significa que desde la aplicación puedo permitir que la moto pueda ser encendida nuevamente. Mientras yo tenga la moto en apagado, no existe ninguna forma de que la puedan poner a andar. Entonces, en este momento voy a autorizar que se encienda. Toma un poco más de tiempo que apagarla. Entonces, ya en este momento la puedes encender, por favor. Entonces, acabamos de probar en directo cómo funciona nuestra moto conectada. Yo creo que la otra característica importante es, ustedes pueden tratar de detallar la moto, y no es sencillo encontrar dónde está nuestro dispositivo, porque pues también tenemos que asegurar, pues que sea seguro en el sentido de que no sea sencillo removerlo. Que no sea de fácil acceso para cualquier persona, ni menos cuando de pronto, que no debería ser así, pero de pronto cuando la dejamos expuesta en la calle, pues que no sea fácil evidenciar dónde se encuentra. ¿Y el botón de pánico cómo funciona? El botón de pánico está también dentro de la aplicación. Se ve, dice SOS, y en ese caso pues se pone en contacto uno con la asistencia, pues no los voy a llamar porque me parece que de pronto llegan a caer. Sí, no hay que crear falsas alarmas. Exactamente. Exactamente, pero ese botón de pánico de verdad que es bastante interesante, pues porque puede funcionar en caso de hurto, cuando estés pasando por una calle y de pronto se te acerquen y te sientas inseguro. En el caso de un accidente también la asistencia médica es bastante importante. Cuando ya eres cliente Claro de pospago, el dispositivo lo puedes adquirir además financiado a 24 meses con cargo a la factura de Claro y algunos de nuestros clientes reciben algún cashback adicional por la compra de la moto conectada a través de nuestra aplicación billetera Claro Pay para los que ya la conozcan.